6 muslitos de pollo, 2 papas blancas, 4 ramitas de romero fresco, una pizca de sal y una cucharita de mantequilla. Lava bien las salitas y retira la grasa. Pela y troza las papas en cuadraditos y todo revuélvelo con la mantequilla, la sal y el romero picado. También tiene la opción de hacer esta preparación en tu microondas por unos 20 minutos. Recuerda que este platillo es perfecto para un niño a partir de los 12 meses. Gracias por ver el video.